Contanos todo. Exactamente, si agarrás recién el programa te cuento que como bien decía Ita, estamos en la sodería, una antigua sodería de venida hoy en un espacio artístico fabril donde hay talleres, clases y horas de teatro y ahora este festival. Tanto las clases, los talleres como el festival son dirigidos por Silvina, que a mi lado ella es actriz y directora de teatro. Muchas gracias por recibirnos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por permitirnos estar. Bueno, vamos a contextualizarnos un poquito, vamos a entender un poco dónde arranca esta historia y cómo se convierte esta sodería en este espacio de arte al día de hoy. Bueno, esto era una fábrica de soda y más o menos para el 2002 el dueño decidió también abrirlo como espacio cultural. En esa época estaba un poco de moda hacer como espacios artísticos en fábricas, así que desde ahí estamos trabajando con este lugar como espacio artístico. ¿Y hace cuánto tiempo fue y cómo fue el proceso, el de venimiento un poco de arrancar en ese espacio? Me imagino que no estaba tan equipado como ahora. Ahora es todo muy pintoresco porque si bien pueden ver cómo están los sifones hechos lámparas o como veíamos la boletería y el exterior hace un ratito, me imagino que habrá sufrido muchas transformaciones. Sí, un montón. Como te digo al principio también era, o sea, funcionaba de día como fábrica de soda y a la noche como espacio cultural, así que estaba todo conviviendo. Y más o menos hace 10 años o 12 años ya empezó solo como espacio cultural y de a poquito nos fuimos equipando más desde el teatro ahora. Genial. Bueno, acá vos das clases, tenés un taller, quienes concurren. ¿Son de este taller quienes terminan después generando, creando este Festival de Obras Cortas? Sí, bueno, yo soy Silvina Alfie, la directora de la Escuela de Teatro y este festival que se llama FOC, Festival de Obras Cortas, está creado y armado entre toda la gente que trabaja en la escuela y que actúa en la escuela, tanto dramaturgos, directores como actores, somos como una red creativa. O sea, son una cooperativa que nace en este taller, en estas clases y crean el FOC. ¿Cómo es? Contanos. ¿Cuántas obras? ¿Cómo se distribuyen en el elenco? Bien, son 12 obras cortas que vamos cambiando. O sea, hay como temporadas. Cada temporada tiene cuatro obras cortas, el espectador viene y hace como un recorrido por distintas salas, que son espacios reducidos, donde el espectador está como bien cerca de la trama y eso es hermoso. Y como te digo, estas obras se van renovando, o sea, que cada sábado algunas van cambiando y el espectador puede ver nuevas obras que siempre te invitan a viajes distintos, a teatralidad diferentes, a conexiones desde el teatro desde distintas maneras. Te hago una pregunta. ¿El espectador viene acá y saca una entrada para las cuatro o viene y saca para cada uno y por ahí puede ver una o puede ver dos y después irse? No, saca para las cuatro obras. Es como una especie de viaje teatral, lo llamamos, donde vos te metés, como te decía, vas por una sala, por un espacio donde te invita esa obra a meterte en, digamos, en un viajecito teatral que puede ser más para el drama, con una historia, con una trama. Después te vas a otro espacio que es distinto, con otra obra que tal vez es más llevado al humor y te cuenta otra historia y así con las cuatro. Pero las obras no tienen que ver entre sí, digamos, las historias. ¿No se relacionan o sí? No, no se relacionan. Cada obra tiene su mundo y te cuenta algo. Perfecto. Ni por género, ni por tema, ni por nada. Nada que ver una cosa con la otra. En una por ahí salís llorando y en la otra te morís de risa. Exactamente. En esta oportunidad es así. A veces vamos cambiando, pero en esta oportunidad no tiene nada que ver una con la otra porque justamente lo que queremos es trabajar todas las variantes teatrales que puede haber y todos los géneros teatrales, incluso hasta los códigos de actuación o los géneros que trabajamos también son bien distintos porque eso invita también a mostrar la variabilidad que tenemos en el teatro, que no hay solamente una manera, sino que podemos viajar por distintos códigos, maneras, estéticas. Genial. Comentenos un poquito, quienes se acerquen el sábado, ¿con qué se encuentran? ¿Un pedacito de alguna historia? ¿Algo que nos invite a venir a verte a vos por ahí también? Mira, son historias. Este sábado tenemos cuatro obras donde también están, digamos, si bien cada una te invita a algo distinto, como te decía, con códigos diferentes y maneras diferentes, todas trabajan algo que tiene que ver con el ser humano y las situaciones que podemos ir pasando a través de la vida. Hay, por ejemplo, una obra que se llama Honestidad, que habla de dos hombres grandes que están recordando amores y están como en ese encuentro de amigos viviendo cómo fue el amor de cada uno y reflexionando sobre el amor. Hay otro encuentro que son de tres mujeres en una plaza donde también se llama Habitarse, cada una tiene su mundo y también se van encontrando y algo sucede. Hay otra también que tiene que ver con una pareja que va atravesando cuestiones. Bueno, hay de todo. Y hay un monólogo hecho por un adulto, pero que habla de un adolescente hablando de la relación de sus padres. ¡Wow! De todo, de todo. Bueno, buenísimo. Bueno, hablábamos recién con Silvina hace un ratito, yo tengo varios amigos y colegas que también hacen teatro independiente, que les está yendo bien, eso es una buena noticia porque a veces es muy difícil hacer teatro independiente, para quienes no lo saben, lleva más allá de dinero que uno pueda invertir, amor, tiempo y muchísima energía de muchas personas que se reúnen solamente con ganas de hacerlo. ¿Cómo les está yendo? Contanos un poco, porque es una buena noticia, la verdad, está bueno contarlo. Sí, está buenísimo lo que decís porque los que hacemos teatro independiente realmente lo hacemos porque lo sentimos desde el alma y desde el corazón. Muchas veces no podemos vivir económicamente de esto, pero sí vivimos desde el amor que sentimos. Entonces eso es un montón. Por eso sí, hay que festejar que nos está yendo bien, de hecho para el sábado ya está todo agotado, pueden reservar para los sábados que vienen, pero lo bueno de esto que vos decís es que nos está yendo bien porque la gente va al teatro. En Buenos Aires la verdad es que la gente va al teatro y se conecta con el hecho teatral. Así que sí, es una linda noticia. Sí, sin duda y la verdad que tenemos una ciudad con una gran, gran oferta de teatro, tanto oficial como independiente. Digo, los espacios así culturales generan muy buen contenido. Hay artistas enormes en estos rinconcitos de la ciudad que me encanta recorrer y mostrárselos. Así que bueno, como decía Silvina, este sábado no van a poder venir porque está todo agotado, pero sí pueden reservar para el otro sábado. Contanos, Silvina, de entradas, horarios y días. Bien, los sábados 20 y 30 y 22 horas. Hay dos horarios y pueden reservar por alternativa teatral. Y los esperamos porque de verdad está bueno compartir teatro con todos. El teatro hace bien, es sanador, tanto el que lo hace como el que lo mira. Es un acto, es un ritual precioso donde la verdad es que hay un acto sanador. Sí, seguro que sí. Así que no se lo pierdan. Entren en alternativa teatral, reserven su entrada, vengan a conocer este espacio que tiene mucha historia y a ver este festival de horas cortas con una propuesta totalmente distinta. ¿Dónde sacás tu entrada y venís a divertirte con cuatro horas que no tienen nada que ver y te llevan por este viaje teatral que contaba Silvina recién? Muchas gracias Vicky, un beso para Silvina, felicitaciones por este gran emprendimiento y hasta esto que les está pasando, que tienen entradas agotadas en esta época. Siempre el teatro como el cine. Esta semana tuvimos una hermosa nota con el director paraguayo de la película Matar a un muerto y esta cosa de que las sociedades son mejores cuando hay cine, cuando se apoya el teatro y te permite revisar un montón de cosas. Así que bien por la gente de ahí del FOC que les está yendo bárbaro y la gente que elige ir al teatro, que es un planazo salir un sábado de la noche e ir ahí a la sodería. Bueno, vamos a branchear este verbo.